hola que tal chicos chicas gamers youtube que les habla su amigo raipo de hardcore gamer oh yes baby jugando una partida de call of duty black ops 2 utilizando la mtar 21 oh yeah bueno creo que no es la mtar 21 pero bueno estoy utilizando la mtar es un fusil de asalto y bueno esta arma la puedes utilizar la podemos utilizar en mapas medios o grandes tiene un gran alcance en lo que es este el daño esta arma mata de tres disparos cerca y de cuatro a cinco disparos lejos preferentemente cuando apuntas por la altura del pecho siempre esta arma lo que tiene es que hace headshots porque porque tiene un pequeño recoil pero el pequeño recoil no es tan grande entonces nosotros podemos utilizar muy bien esta arma es realmente es muy versátil muy buena y ligera sobre todo si la utilizas con los siguientes perks la utilizamos con lo que es la culata ajustable que nos permite una gran movilidad como si fuera el perk de un woofer 3 que se llama stalker como pueden ver a punto y muevo rápidamente lo que es el cross iron de mi arma provocando una bajilla pam 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 y bueno también como puedes notar aquí en el arma cuando yo apunto tengo lo que es el accesorio o attachment de armas se llama de ese desenfundado rápido es lo que hace que apuntes de manera rápida muy rápida es de cuenta que si tuviéramos el perk de quickdraw que hace que nuestra arma apunte súper rápidamente y obviamente si no nos ganen lo que es el disparo como puedes ver tiene un gran daño porque porque tiene un gran daño de lo normal porque estoy utilizando lo que son tres attachment en el arma estoy utilizando lo que es culata este desenfundado rápido y sobre todo lo que eso es balas blindadas esta arma es excelente con estos tres attachment que les puedo recomendar y obviamente vean es imparable nada más voy caminando por todo el mapa a punto pum 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 nos mato adiós baby esta arma es genial sobre todo en no sé yo lo recomiendo usarla en todos los mapas porque realmente esta arma es las primeras fusiles que tiene black ops que realmente no se tarda demasiado disparando su radio de fuego no se alenta tanto como las demás por ejemplo la an 94 cuando disparas dispara automático pero se tarda va disparando lentamente pam 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 y esta dispara rápidamente como si fuera una submachine es lo que me gusta delatar entonces aquí les muestro este gameplay para que vean lo que es el daño y obviamente abriendo este primer episodio de lo que van a ser las clases de raiboy las mejores clases que puede ver en black ops 2 y los mejores comodines por así decirlo para que puedas ala ahí me fui al barranco las mejores comodines para que te sientas mejor en un juego y obviamente aprendas utiliza utilizar cada arma muy bien aquí estoy utilizando también el perk de carroñero porque es muy importante o scavenger que tiene el logo de una hurraca entonces lo utilizo porque obviamente aquí se nos acaba la munición muy rápido también estoy utilizando lo que es string condition y pies ligeros que hace que obviamente que cuando apuntes y cuando apuntes el arma sientas un pequeño sientas el arma mucho más ligera de lo normal y obviamente tus movimientos y pasos serán más ágiles muy rápidos entonces yo les recomiendo la emetar que es muy buena y bueno en total voy a subir algunos cinco vídeos de la emetar para que vean lo que es su daño lo que es capaz con diferentes attachment con diferentes perros de todas las maneras posibles para que ustedes se adapten al arma y bueno aquí mostrando lo que es esta arma poderosa y la recomiendo además que es de los primeros fusiles que se desbloquea al nivel 4 de black ops 2 y bueno amigos muchas gracias por ver este vídeo recuerda darle like comentario a favoritos este recuerda suscribirte y también amigos muchísimas 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 felicidades por lo que es este como les diré pues a feliz navidad pues nos vemos bye